Hola amigos, vamos a convertir grados Fahrenheit a Celsius. Y para poder hacer esta conversión de temperaturas pasando 50 grados Fahrenheit a grados Celsius, lo que haremos será utilizar la fórmula que nos relaciona ambas escalas de temperatura. Y así al sustituir, obtendremos que C es igual a 50 menos 32 dividido entre 1.8. Lo primero que tenemos que hacer es la resta que se encuentra en la parte de arriba de la fracción. 50 menos 32 es igual a 18. Y con esto obtenemos la siguiente división que es 18 entre 1.8. Al hacer esta división, obtenemos que C es igual a 10. Y antes de anunciar oficialmente el resultado, te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Dale like al video si no lo has hecho y claro, suscríbete para seguir haciendo contenido para ti. Y así amigos, obtenemos finalmente que una temperatura de 50 grados Fahrenheit es equivalente a 10 grados centígrados. Y esto está de volada, ¿a poco no? Sigue estudiando con mis videos de conversión de unidades de temperatura que tengo preparados para ti. Yo soy Salvador Fi. Saludos y nos vemos en el próximo video.